El día de hoy vamos a seguir con nuestro segundo vídeo sobre la serie de tres vídeos relacionados con aceite. En el vídeo anterior vimos acerca de la viscosidad y las funciones del aceite dentro de un motor. Hoy vamos a entender cómo se formulan los aceites para cumplir con los requisitos de viscosidad y para poder desarrollar esas cinco funciones que explicamos en el vídeo anterior. Así que no se vayan. Los aceites, al igual que cualquier otro tipo de producto químico, necesitan diferentes componentes para que ellos puedan presentar todas esas propiedades de las que hablamos en el anterior vídeo. Lo primero que vamos a definir para hacer un aceite es definir una base. Imagínense que vamos a hacer un jugo. Esto es algo muy similar. Para un jugo nosotros podemos escoger agua y esa agua como base la podemos extraer del acueducto o podemos ir a un manantial e ir al nacimiento del agua y tomar esa agua y utilizarla para preparar nuestro jugo. Algo similar ocurre con las bases de los aceites. Los aceites pueden tener tres tipos de bases. Las bases minerales, las bases sintéticas y las bases re refinadas. Entendemos que cuando vamos a comprar un aceite en una tienda nos hablan de aceites minerales full sintéticos o semi sintéticos. Y los aceites semi sintéticos son una mezcla de una base mineral o una base refinada con un elemento o con un porcentaje de aceite cuya base es full sintética. Entonces vamos a dejar claro que cuando hablamos de un aceite mineral tenemos una base que ha sido extraída a través de procesos de refinamiento del petróleo que cuando hablamos de un aceite que es full sintético estamos desarrollando un aceite que si bien puede tener su origen desde el petróleo ha tenido un proceso de refinación supremamente alto en un laboratorio y varios de esos procesos implican algunas calidades en esa base sintética. Dos de los procesos más utilizados son el hidrocraquelado y el proceso mediante el uso de ésteres que son una especie de alcohol. Eso lo vamos a ver muy frecuentemente en algunas marcas en un aviso grandecito que dice éster. Este es uno de los procesos de obtención de base sintética más puro, más fino. Lo mismo que el proceso de hidrocraquelado. El de hidrocraquelado rara vez aparece en los frascos de los aceites que son full sintéticos o semisintéticos pero un ejemplo de un aceite que tiene un proceso de hidrocraquelado son los aceites de liqui mole que también produce unas excelentes bases. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una base sintética mediante el proceso de éster o del proceso de hidrocraquelado? Es que vamos a tener una base que de por sí ya es muy resistente a las altas temperaturas de modo que como lo explicábamos en el anterior vídeo va a mantener su consistencia y su viscosidad a pesar de estar sometida a altas temperaturas. Entonces, para generar aceites full sintéticos podemos utilizar cuatro tipos de obtención de base. Las dos más utilizadas son el proceso de generación de éster y el generación de hidrocraquelado. Pero aceites semisintéticos también pueden utilizar este mismo tipo de bases. Por ejemplo, este aceite es un aceite semisintético y tiene como base el uso de una base obtenida a través de un proceso denominado éster. Y este aceite es semisintético. Para saber cuánto es el porcentaje en un aceite semisintético de tanto por ciento de aceite de base full sintética y tanto por ciento de base mineral, los fabricantes de los aceites no nos dan esa información. No es claro cuánto mezclan de estos aceites, pero tenemos que tener presente que un aceite full sintético se denomina así cuando tiene más de un 70 por ciento de base sintética. Mientras que un aceite mineral se denomina mineral siempre que tenga menos de un 30 por ciento de base sintética. Y para generar un aceite semisintético en su base podemos mezclar un 30 por ciento de base mineral con un 70 por ciento de base full sintética o una relación que cambie esa proporción hasta un 70 por ciento de base mineral y sólo un 30 por ciento de base sintética. Entonces, para desarrollar el 100 por ciento de mi aceite voy a utilizar una base compuesta por una mineral y una una parte mineral y una parte sintética. Esa base está comprendida entre el 70 y el 85 por ciento. Ese 30 o 15 por ciento restante va a estar compuesto por los aditivos que debo agregarle a mi aceite. Y esos aditivos están compuestos de 12 aditivos diferentes que son. Primero, un aditivo antioxidante. Es un aditivo que le va a permitir al aceite al estar circulando al interior del motor no oxidarse con la presencia del oxígeno. No sólo los elementos o las partículas metálicas se corroen en presencia del oxígeno, también el aceite mismo se daña en presencia del oxígeno. Y este es el motivo por el cual un aceite de motor se debe cambiar si no se ha utilizado la motocicleta al año de haber sido instalado. Todos los aceites cuando llegan en esta presentación vienen completamente sellados y vienen con una muy cantidad de cantidad de aire presente en el interior del tarro. Esto es para que el aceite no se dañe por la presencia de ese aire que hay allá adentro. El aceite también se oxida. El cambio de aceite se debe hacer por kilometraje o se debe hacer por tiempo. Y eso es algo que vamos a explicar en el tercer vídeo. ¿Cuándo lo debemos hacer? Pero el motivo por el cual se debe hacer por tiempo, si no hemos utilizado nuestra moto, es porque el aceite se oxida en presencia de oxígeno. Y como sea, al interior de nuestro motor va a haber presencia de este gas. El segundo aditivo normalmente es un aditivo que se denomina ese es una hojita gris el segundo aditivo es un aditivo anticorrosivo. Ese aditivo lo que le va a permitir es que el aceite cumpla su función de proteger ante la corrosión que el oxígeno va a causar a las diferentes partes internas del motor. Son dos aditivos diferentes. Uno es para las partes internas del motor. El otro es para proteger el aceite mismo de la oxidación. El tercer aditivo es un antiespumante. Y este lo que tiene la función es de evitar que cuando nuestro aceite pasa por la caja de cambios de la motocicleta, este empiece a volver el aceite, como está en contacto con todos estos engranajes, se empiecen a formar pequeñas burbujas de aire. Estas burbujas tienen dos efectos contraproducentes. El primero es que le quitan al aceite esa propiedad de absorber temperatura y ayudar a mantener frío nuestro motor. Y el segundo es que van a transportar oxígeno a sitios en donde no debería haber, por ejemplo, el árbol de levas, la culata o a los mismos anillos del pistón. Entonces un buen antiespumante es importantísimo para que el aceite de motor de motocicleta cumpla con sus funciones. El cuarto aditivo es un aditivo diluyente. Como ya vimos en el anterior vídeo, cuando el aceite se encuentra a bajas temperaturas se va a volver muy viscoso, se va a volver muy difícil de mover. Los diluyentes, estos aditivos tienen la propiedad y la obligación de hacer que el aceite a muy bajas temperaturas se mantenga lo más fluido posible. El quinto aditivo es un aditivo que busca mejorar la viscosidad del aceite a altas temperaturas. Porque ¿qué sucede? Cuando el aceite ya se encuentra a muy altas temperaturas empieza a presentar el fenómeno contrario y es que se va volviendo tan fluido, tan delgadito, que puede llegar a perder la propiedad de lubricar los elementos metálicos y permitir que se empiece a generar el roce de metal contra metal por las elevadas temperaturas. Entonces este mejorador de viscosidad lo que hace es, contrario al diluyente, hacer que el aceite a alta temperatura siga siendo lo suficientemente viscoso para generar esa película de protección entre los elementos metálicos del motor. Estos dos aditivos que acabamos de mencionar en el vídeo anterior, cuando hicimos el ejemplo de la miel, cumplen la propiedad de evitar que a muy bajas temperaturas el aceite se comporte como la miel cuando estaba a bajas temperaturas, que se vuelva un pegote, se apelmase. Y por el contrario, cuando la miel estaba a alta temperatura, este último aditivo va a facilitar que el aceite no vaya a volverse tan fluido, tan falto de viscosidad, que sea completamente inútil y no proteja las superficies del motor del desgaste de metal contra metal. El sexto y séptimo aditivos son un antidesgaste y un aditivo de extrema presión. Estos dos aditivos trabajan en conjunto, ya que el aceite como tal, dentro de su proceso de movimiento al interior del motor. Cuando pasa por la caja de cambios y cuando él lubrica el interior del pistón con el bulón del pistón, el árbol de levas, además el cigüeñal y la biela, en esas zonas, cuando el pistón se está moviendo por la presión que genera la combustión, el aceite va a tener a sufrir. Cuando pasa por la caja de cambios, un cizallamiento, ya que los piñones van a tratar de cortar el aceite y cuando estamos teniendo el momento de la compresión, el momento de la chispa al interior del motor, estos aceites, el aceite va a quedar comprimido en esos pequeños espacios que se dan entre el cigüeñal y la biela y a la vez cuando se presentan el movimiento del árbol de levas, sobre estas superficies el aceite va a generar va a tener que sufrir una presión extrema causada por los resortes y por la compresión misma del motor y el aceite va a tender a degradarse. Estos dos aditivos lo que buscan es mantener la mayor homogeneidad posible en el aceite y evitar que el aceite se corte y se deshaga como tal. El octavo aditivo es un aditivo detergente y es uno de los aditivos más costosos, es por eso que los aceites minerales tienen muy pocos agentes de aditivos detergentes, mientras que los aceites full sintéticos tienen un alto contenido de agentes detergentes. Estos agentes detergentes lo que hacen es tomar todas esas partículas producto de la combustión al interior del motor, de los sedimentos que se van generando en el aceite y los van arrastrando en el interior del motor para llevarlos al cárter. Es por este motivo fundamental que gracias a ese paquete de aditivo detergente que tienen los aceites full sintéticos no es recomendable cambiar un aceite, cambiar el aceite de una moto que ha estado por muchos kilómetros, estoy hablando más de 30 mil kilómetros con un aceite mineral y colocarle de inmediato un aceite full sintético. Estos paquetes detergentes que va a tener el aceite full sintético van a tomar todos los residuos que muy seguramente va a generar el aceite mineral al interior del motor y los va a borrar, los va a retirar y la causa de por qué algunos motores se funden cuando los pasan a un aceite full sintético después de que llevan mucho tiempo de uso es porque esos elementos de suciedad que hay al interior del motor pueden taponar conductos de lubricación evitando que el aceite llegue a los lugares críticos. El noveno aditivo es un aditivo dispersante que lo que hace es coger esos elementos de suciedad que los aditivos detergentes tomaron y los lleva, los encapsula y hace que esos se vayan quedando asentados en la base del cárter para que no sean transportados a lo largo de todo el trayecto que el aceite recorre dentro del motor. El décimo aditivo es un aditivo antifricción. El aditivo antifricción es el que nos permite tener nuestra moto quieta por 1 o 2 meses y que podamos darle encendido inmediatamente y no tengamos tanta preocupación por el encendido en frío ya que este aditivo lo que hace es generar una película que es como un imán y se adhiere al interior de las paredes del motor dándonos una pequeña capa de lubricante que cuando vamos a encender la motocicleta después de un largo periodo de tiempo nos va a garantizar que no vamos a tener fricción de metal contra metal. Entre mayor calidad tiene un aceite mayor va a ser la calidad del aditivo antifricción ya que este aditivo es el más importante para proteger nuestro motor del arranque en frío que es el mayor enemigo del desgaste al interior de un motor. El onceavo aditivo es un aditivo antideslizante y debemos recordar que la gran mayoría de los embragues de nuestras motocicletas son embragues sumergidos es decir que se encuentran bañados por aceite. Entonces este aditivo lo que va a evitar es que entre los discos del embrague y las placas deslizantes se vaya a generar ese fenómeno de deslizamiento que nos causa una pérdida de potencia en el motor. Y el último aditivo, el doceavo aditivo, es el que le da el color al aceite. Por eso podemos tener aceites en color rojo, en color dorado, en color amarillo. Esto lo causa un aditivo que nos da el color. La presencia de todos estos aditivos son los que hacen que los aceites de moto sean comparativamente más costosos que los aceites de un vehículo automotor, como un carro o un camión, ya que en estos vehículos tenemos un aceite para el motor, un aceite para la caja de cambios y un aceite para la transmisión en términos generales. Mientras que en las motocicletas nuestro motor debe cumplir, en la gran mayoría de casos, nuestro aceite debe cumplir, en la gran mayoría de casos, la función de refrigerar, mientras que los carros tienen un sistema de refrigeración líquido. Debe a la vez lubricar el motor y debe a la vez lubricar la caja de cambios y en simultánea debe hacer que el embrague siga funcionando. Entonces, mientras que un aceite full sintético de muy buena calidad para carro cuesta 20, 25 mil pesos el litro, un aceite full sintético de muy alta calidad para motocicleta puede estar por el orden de los 40 a 60 mil pesos. Como conclusión final, si me preguntan cuál es la mejor base para un aceite, les diría los mejores aceites son los semisintéticos y obviamente los full sintéticos. Si ustedes tienen el poder adquisitivo y les es factible la compra de aceites full sintéticos, lo mejor es que mantengan su motocicleta con este tipo de aceites, ya que son los que dan un mayor kilometraje y van a ofrecerles un mejor paquete de aditivos que van a proteger en todos los aspectos el interior de su motor. Si no les es posible, los aceites semisintéticos son una excelente alternativa que también están muy bien equipados en cuanto a los paquetes de aditivos. ¿Cuál aceite? No recomiendo mucho los aceites minerales, sin embargo, hay algunas marcas de motocicletas que efectivamente recomiendan únicamente el uso de aceites minerales. Así que nuevamente volvemos a lo que hemos dicho en otros videos, deben referirse a su manual de usuario en donde estarán las especificaciones del aceite recomendado para su motocicleta, pero como esas recomendaciones aparecen con una serie de normas y con unos numeritos que relacionan la viscosidad, pues esa es la información que vamos a ver en el tercer video. Así que espero que este les haya gustado. Por favor, escriban todas las preguntas que tienen. Sé que en el primer video hay varias preguntas, este contesta algunas de ellas y las preguntas generadas en este video muy seguramente las vamos a responder en el tercer video. Así que por favor, digítenlas, cuéntenos qué dudas tienen para tratar de evacuar todas esas inquietudes en el próximo video. Y no siendo más, los dejo. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos porque el conocimiento es de todos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Si quieren venir a la Serviteca, agenden su cita por Facebook. Nos vemos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Así que hasta la próxima.